Petro generó turbulencia en redes. Dijo que quienes le dicen fuera Petro son asesinos y ricos que no se aguantan a un piel café de leche. La declaración la entregó este fin de semana durante su participación en la Asamblea Nacional de la Colombia Humana. Una gran polémica se abrió este fin de semana tras las declaraciones que entregó el presidente de la República Gustavo Pedro Urrego durante su participación el pasado sábado en la Asamblea Nacional de la Colombia Humana en Bogotá, donde se refirió a los empresarios del país como asesinos. El video ha tomado gran fuerza en las redes sociales donde los internautas han expresado su rechazo a las palabras del mandatario colombiano y ha mostrado su inconformismo con la estigmatización que genera el jefe de estado colombiano. No le gritan a Petro los ricos del país fuera Petro. No están reproduciendo el mismo mensaje que lanzaron cuando mataron 5.000 militantes de la Unión Patriótica. Son los asesinos los mismos que gritan fuera Petro, indicó en su intervención. Asimismo, durante su intervención agregó que eso pasa porque no se puede aguantar que alguien con café de leche en la piel y que no es de sus familias y que no le interesa ser de sus familias, ni conquistar una esposa de sus familias, ni meterse a sus clubes, ni comprar sus acciones, que les ha exigido hablar de tú a tú y mirando a los ojos de Pretec y no con la apuñalada trapera a la que estaban acostumbrados. Insistió en su discurso que esos mismos que gritan fuera Petro no se lo aguantan como el presidente de la república y dicen, uy, ese Petro, ¿cómo es que pudo llegar a la presidencia? Fuera Petro. Al mismo tiempo criticó la postura que han asumido algunos miembros de la Colombia humana, pues mientras que la oligarquía colombiana acostumbrada al asesinato y la exclusión grita fuera Petro, aquí también se grita fuera. Por eso se cuestionó, ¿esto qué es? y agregó, no es lo mismo cuando los movimientos progresistas se acercan al poder, porque nosotros no tenemos aún el poder. Se pueden degradar a sí mismos, haciendo referencia a los hechos de corrupción en la ONGD con Olmedo López. El señor Olmedo salió de la formación de la Colombia humana, ¿por qué hizo lo que hizo? Eso tenemos que mirarlo entre nosotros. ¿Cómo entre nosotros puede surgir una persona que estaría aquí aplaudiendo a Petro si no hubiera pasado lo que pasó? Comentó el mandatario colombiano. Asimismo, fue enfático en que apenas llegó al poder, se embriagó de tal manera que el poder lo terminó degradando como persona humana, convirtiéndose en un simple y puro ladrón pasando la historia en esa categoría. Expresó que los movimientos políticos se degradan, se pueden pobrir, pueden ser lo contrario de los valores con que se hundaron, se pueden transformar y ese es el peligro que aquí hay que ver y que estoy sintiendo. Estas palabras han originado un sinnúmero de reacciones en las redes sociales, criticando su postura y asegurando que no solo los ricos son los que están pidiendo a gritos que el actual mandatario salga al cargo, ante los resultados que deja en sus primeros dos años de gobierno. Uno de ellos fue Daniel Sampero Espina quien señaló que el que grita fuera Petro es rico, entonces este gobierno enriqueció a todo el mundo y que el que grita hashtag fuera Petro es asesino y que a él lo discrimina por ser alguien con café de leche. Otra de las que reaccionó fue Angela Benedetti, hermana del hoy embajador de Colombia ante la PAO, quien conoce muy bien las entrañas del petrismo y es una testigo excepcional de lo que pasó en la campaña, pues ya venía contando detalles sobre esto. Hace unos días sorprendió al país cuando reveló que ella también había visto las irregularidades que muchos han comentado sobre esos meses. Cuando yo trabajaba en la campaña de arroba Petro Gustavo, por un año y medio nos preguntaban ¿Tú qué quieres? ¿Cuándo ganemos? ¿Puestos o negocios? Escribió en la red social X. Ahora publicó un mensaje en la red social que dice, jamás se me ha cruzado por la mente empuñar un arma. Hashtag fuera Petro, el cual acompañó con una fotografía que está circulando en redes sociales con el mismo mensaje.